Dándole seguimiento a la investigación que se sigue tras el aseguramiento de un vehículo que era objeto de investigación y que fue encontrado a la venta en un lote de autos, la Fiscalía determinó que la beneficiaria fue quien incurrió en una falta, pues se lo entregaron en depositaría. En un texto que se hizo llegar al autor de este artículo, se indicó que el vehículo Crossfox Modelo 2007, que era investigado bajo la carpeta 142-2021, había sido entregado en depositaría desde el mes de octubre del año 2021. En las cláusulas de la depositaría a favor de una femenina, se señaló que debía acudir a una firma periódica y no vender ni traspasar el dominio del vehículo, violando así el acuerdo al poner la unidad en venta. Con la determinación de que el número de identificación vehicular había sido manipulado, el Código Nacional de Procedimientos Penales ordena sacar de circulación el automóvil e impide la figura de depositario, pues además la unidad es objeto de investigación. El artículo 232 señala que sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios depositarios, interventores o administradores durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal. El Código Penal vigente en Coahuila señala en su artículo 353 que se interpondrán de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 2.000 días de multa al que a sabiendas y con independencia de las penas que le corresponden, porte, posee, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado. Si en los actos mencionados participa un servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas relacionadas con el artículo en mención, se aumentará el castigo de prisión hasta en una mitad más, por lo que podrían ser sancionados a más de 22 años de prisión. Para Telezócalo, Daniel Revilla.